Fue posesionada en el cargo la fiscal titular interina del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la magistrada Antonia Hidalia Jiménez Esteves, quien fue designada en esas funciones por el Consejo Superior del Ministerio Público, a raíz de la suspensión de la fiscal titular y de violencia de género, Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, respectivamente, por el caso de la abogada Anibel González. La magistrada Jiménez Esteves fue posesionada por el director general de persecución del Ministerio Público, Fernando Quesada, quien resaltó las cualidades profesionales de la nueva fiscal.